La toma de protesta a 79 nuevos abogados y abogadas de la república que aceptaron ejercer el cargo con lealtad e integridad fue realizada por el magistrado de la sala de lo penal licenciado José Roberto Argueta Manzano en representación de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Este acto se realiza cada mes en cumplimiento al artículo 12 del artículo 182 de la Constitución de la República que establece para la Corte Suprema de Justicia practicar el recibimiento de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión y la ley orgánica judicial encargada a la sección de investigación profesional el trámite de las solicitudes para obtener la autorización como abogado. El licenciado Argueta Manzano en las palabras alusivas a la juramentación felicitó a los acreditados por culminar la carrera y exhortó para que en el ejercicio de la profesión siempre esté explícito la moral y la ética. Al evento asistieron los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, Máster Elsie Dueñas Lobos y licenciado Sergio Luis Rivera Márquez. El magistrado de la sala de lo constitucional, Dr. Florentín Meléndez, visitó el municipio de Osatlán en el departamento de Usulután en el marco del programa Difusión de la Constitución. En el mismo se realizó un recorrido por las principales calles para facilitar a los habitantes un ejemplar de la Constitución de la República. Posteriormente impartió una charla en el centro escolar de Osatlán, con la participación de pobladores y autoridades de la localidad, donde se destacó la importancia que representa informarse sobre sus derechos y deberes y las funciones y competencias de los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También el programa Difusión de la Constitución de la República se celebró en el municipio de Nuevo Edén de San Juan, en el departamento de San Miguel, la conferencia sobre el contenido de la Constitución con un aproximado de 50 personas, entre estudiantes y pobladores. Previo a la actividad, se repartieron 300 ejemplares de bolsillos de la Constitución en un recorrido por las principales calles del lugar. La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, en representación del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, asistió a la presentación del Informe de Gestión y Plan Estratégico de la Unidad Técnica Ejecutiva, que presiden titulares de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. La actividad estuvo acompañada por personal de la Corte Suprema de Justicia. En el marco del Día del Bibliotecario Salvadoreño celebrado cada 25 de mayo, la Red de Bibliotecas Judiciales, en coordinación con el Círculo Literario y Semillas de Justicia de la Universidad de El Salvador, organizaron jornada poética literaria dirigida a funcionarios empleados del órgano judicial y personal en general. En ese contexto se hizo la presentación del libro Versos Libres de Ataduras, escrito por el licenciado Leonet Zelaya, inspirada en la injusticia social. Como parte de la actividad, los licenciados Ricardo Fuentes y Rafael Álvarez, de la Administración del Edificio Judicial y de la Unidad de Apoyo Legal del Centro Integrado Privado y Social, respectivamente, compartieron parte de su poesía, y estudiantes de la Universidad de El Salvador y Licenciatura en Psicología y Letras, Wendy Lisset Navarrete y Daniela Chávez, declamaron parte de la poesía contemplada en el libro del licenciado Zelaya. Alrededor de 68 estudiantes del tercer ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Gerardo Barrios de la zona oriental del país, asistieron a la conferencia La Mutación Constitucional en la Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, impartida por el licenciado Efraín Mauricio Arevalo, coordinador del Área de Inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional. El programa Cátedra Universitaria de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas tiene como propósito desarrollar procesos de divulgación y capacitación sobre temas relevantes y vinculados a la misión institucional de administrar justicia, aportando conocimientos en el desarrollo de la carrera profesional. La Corte Suprema de Justicia, en coordinación con la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ASISAM y la Fundación Silencio, presentó el libro Nosotras, con la misma historia, con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre las causas y consecuencias del fenómeno de la violencia contra las mujeres a fin de mejorar el acceso a la justicia de este sector vulnerable, dirigida a personal del órgano judicial, representación del sector justicia y sociedad civil. La presidenta de la Sala de lo Penal, licenciada Doris Luz Rivas, brindó las palabras de bienvenida, felicitó el esfuerzo y empeño de los protagonistas del evento, en el que asistieron representantes de ASISAM, Fundación Silencio, y especialistas en temas relacionados a derechos de las mujeres. La licenciada Lorena Esmeralda Cuerno, quien fue la encargada de la transcripción y contenido de los relatos, destacó que son 25 relatos que se comparten en la edición como parte de una revelación para sensibilizar a la población de la importancia de darle a las personas que por un momento determinado han caído en un delito una segunda oportunidad. ¡Suscríbete al canal!